Hola que tal, muchas gracias por la bienvenida Estamos en todo el trámite de los exámenes médicos El gestionar todo esto, todavía me faltan algunos detalles Y esperar los resultados, que todo esté a topes, todo esté a 100 Para ir ya a terminar los detalles con el tema del contrato Bueno, yo terminé mi contrato con Tolima Me hicieron uso de la opción de compra Y se dio la posibilidad por medio de los representantes Por el interés de las directivas del Junior De que pudiera tener la oportunidad de venir a formar parte de este gran equipo Y se da, estoy contento Esperemos que se pueda dar todo, definiquitar los últimos detalles Y que pueda ser parte de esta gran institución No, no, la verdad no, al profe lo conozco Porque fue mi técnico en Patriotas en el año 2013 Así que tengo buena referencia y espero hablar con él en algún momento No, más allá de lo que yo pueda decir, Junior es un equipo top en Colombia Un equipo que está bastante bien, que está bien institucionalmente Que cada año se refuerza bien, que cada año está peleando siempre Y este año ha sido un muy buen año para ellos Se ha ratificado en el fútbol colombiano Este año en lo personal lo sufrí mucho No pudimos contra Junior Bueno, espero que pueda entrar en ese engranaje En toda esa asociación y toda esa funcionalidad que tiene el equipo Que pueda aportarle tanto en la parte deportiva como en la parte personal Y poder encajar en todo lo que es ahora y en todo lo que ellos han conseguido